Música 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 Luz y Julián ¡Eso! Y ese pasito Con la punta, con el taco Con la punta, con el taco Con la punta, con el taco Así, 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 así Y eso es Julián Y eso es un pasito Con la punta, con el taco Con la punta, con el taco Con la punta, con el taco En la punta, con el taco Escúchale, escúchale Que en la mañadería De los pueblos En la mañadería Con el taco Con el taco La punta, con el taco Huya, huya, huya Huya, huya, huya Y eso es Julián en la bajarita de Nuria Playa, hay una plantita que se llama Tuyangoy si tu no me quieres me voy a dar de ir la cervecita y así te vas a beber de aquí y escúchalo, escúchalo no te vayas, te voy a dar de la tuya pregúntate mi hija, te voy a dar de la tuya Se lo que vas a dar para ti En un excelente Si ¿Qué pasa? ¿Eres un chocito? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? Escuchaste Escuchaste al señor Marato Es pesanito Asi que te llamas ¿Por qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven y Julián! ¡Chayna Cheta! ¡Voy una chica sanguera! ¡Chayna Cheta! ¡Chayna Cheta! ¡Chayna Cheta! ¡Chayna Cheta! ¡Chayna Cheta! ¡Vavilla Julián González! ¡Eh! ¡Vengan a mi! ¡A mi! ¡Vengan a mi! ¡Vengan a mi! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Buenos están los varones! Así que se mueve la Brenda El único El único El único Llenỉ the a E. ¡Jayna Chayy! ¡Suscríbete! 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 ¡Besca gente para de aquí! ¡Ven aquí! ¡Invítenle! ¡Invítenle a la gente! ¡Váy, váy Alex! ¡Hasig, haasig! ¡Hasig, haasig, haasig! ¡Hasig, haasig! ¡Hasig, haasig! ¡Hasig, haasig! Salud, saluda con la cereza, saluda con la cereza.